Hola, yo soy Liga y tengo 7 años. Hola, yo soy Dante y tengo casi 10 años. Y juntos queremos unirnos al reto de Invencibles de Nariz Roja. Que consiste en poner un precio a nuestra cabellera. Y nuestra meta es llegar a los 10 mil. El dineroso será para los medicamentos para los niños con cáncer y el cabello para pelucas. Por favor, ayúdenos. Que nosotros que tenemos salud debemos de ayudar a los demás. Adiós. Adiós.